Hola a todos deportistas, bienvenidos a vuestro canal de entrenamiento. Hoy vamos a ver dominadas deslizantes en el suelo para todos aquellos que no tenéis barra de dominadas. Vamos a ello. Para trabajar en casa no tener barra de dominadas puede llegar a ser un problema para trabajar los músculos de la espalda. Sin embargo esto lo podemos solventar con diferentes alternativas como por ejemplo los remos, utilizando una toalla en la parte alta de una puerta y haciendo dominadas. Pero un ejercicio muy sencillo que nos puede dar grandes resultados es hacer dominadas deslizantes en el suelo. Para ello solo utilizaremos una camiseta que deslice y un suelo deslizante. En las dominadas según abramos o cerramos el ángulo de los codos la implicación muscular variará. En este caso vamos a regresar dominadas con los codos abiertos que implica mucho menos el bicebraquial. En cuanto a la dificultad del ejercicio lo he graduado para que se pueda entender mejor según los colores de las pistas de esquí. Es decir, verde nivel sencillo, azul nivel medio, rojo nivel avanzado y negro nivel experto. En las dominadas deslizantes cuantas más partes estén apoyadas en el suelo mayor fricción, mayor resistencia y por tanto mayor dificultad del ejercicio. Entonces vamos a ir graduando las partes que apoyan en el suelo con diferentes elementos para que veamos el nivel desde el principiante hasta el experto. El primer nivel que vimos antes es nivel verde, nivel principiante. Para ello utilizaremos dos sliders que nos ayudan a mejorar el deslizamiento con lo cual nos costará menos. Vamos a ello. Colocamos los sliders en los pies, apoyamos todo el cuerpo en el suelo, brazos arriba como en la posición de dominada, codos abiertos y a partir de aquí traccionamos y volvemos a la posición inicial mediante press de trices. Tres, traccionamos, volvemos, traccionamos superando con la barbilla las manos como si fuera la barra. Ahí, cuarto y hacemos un quinto. Este es el primer nivel, nivel verde. Segundo nivel, nivel azul. Hemos dejado los sliders y ahora simplemente la fricción, el desplazamiento se producirá con el cuerpo. Aquí tenemos dos alternativas para mejorar la dificultad del ejercicio. Una es levantar el pecho o levantar las piernas porque apoyamos menos superficie corporal. Vamos a verlo. La dominada, tal cual, sin los sliders sería... Es un ejercicio que cuesta y que simula la dominada. Si en esta posición elevamos al traccionar el pecho, aunque no es una situación posturalmente muy ortodosa, pero mejora el deslizamiento y es más sencillo. Esto sería algo así. La segunda alternativa que vemos es que, en vez de levantar el pecho, lo que hacemos es levantar las piernas, que antes estaban apoyadas en las puntas de los pies. De esta manera, disminuimos la zona de contacto del cuerpo y mejora el deslizamiento. Vamos a verlo. Como se ve, el deslizamiento es mucho más sencillo. Pasamos al cuarto nivel, nivel rojo o nivel avanzado. Para ello utilizaremos un lastre en forma de mochila que podemos o rellenar de libros o incluso, mucho mejor, con paquetes de arroz de un kilo. De esa manera graduamos, como nosotros queramos, el lastre que utilizamos. Un paquete de un kilo, dos paquetes de dos kilos, como queramos. Entonces, colocamos la mochila como lastre en la espalda. Nos ponemos, otra vez en la misma posición de dominada y a partir de aquí, con el lastre, hacemos el mismo movimiento. Quinto y último nivel de dominadas deslizantes. Vamos a por el nivel experto o nivel negro. Es un ejercicio de dominadas, pero a un solo brazo. De manera que nos colocamos en la posición anterior, el brazo que no rema se coloca en el aire y el otro apoyado con los dedos en garra. Es un ejercicio tremendamente duro. Hacer dominadas a un brazo en el suelo de manera deslizante. Tenemos otra alternativa para realizar este movimiento, que es realizar dominadas avanzando en vez de retrocediendo como hemos hecho antes. Entonces, nos colocamos en el suelo y a partir de aquí, vamos avanzando continuamente. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Que le deis al like. Si no estáis suscritos, que os suscribáis. Y os espero en el próximo vídeo. Un saludo, deportistas. Un saludo, deportistas.